El ciclista valenciano Dida Cortegas se ha sometido a las pruebas del nuevo servicio de valoración del ciclista del Instituto de Biomecánica de Valencia. Pensado para ciclistas, aficionados y profesionales, este servicio consiste en un conjunto de técnicas biomecánicas desarrolladas en el IBV. Además, dispone de un gran número de herramientas tecnológicas para mejorar los aspectos más relevantes que rodean a este deporte. Las pruebas que se realizan tienen en cuenta aspectos como el estado físico del deportista, el entrenamiento que sigue, la valoración de las alteraciones musculoesqueléticas si las hay e incluso la evaluación de su historia clínica. Asimismo, especialistas en biomecánica del IBV determinan los ajustes óptimos de la bicicleta atendiendo a las características antropométricas del deportista, analizadas con anterioridad mediante un escaneado 3D de cuerpo completo del ciclista. Este servicio contempla diferentes pruebas relacionadas con la personalización ergonómica de los reglajes de la bicicleta y el análisis del rendimiento del deportista, de las que ha sido testigo Didac Ortega, ciclista del equipo italiano Acqua e Sapone. Aquí en el Instituto de Biomecánica de Valencia tienen uno de los mejores equipos y de los mejores aparatos como para poder mejorar y creo que en el ciclismo actual los pequeños detalles van sumando y crean una gran diferencia que al final son resultados. resultados